Música Se merece un aplauso al doctor Laura Arborea Márquez por tenernos invitados en este sitio tan especial. El doctor Laura Arborea Márquez hace aproximadamente tres años y medio, cuando apenas comenzó a manejar el municipio de Palmira, él se hizo presente cuando este era un tierrero, este era un pantanero, y él se comprometió que esto no lo pavimentaba. Gracias al doctor Laura Arborea que este pavimento lo estamos utilizando en este momento. Yo les agradezco también a todos los del gabinete, a todas las personas de la alcaldía que me han atendido, me han lidiado, porque yo soy una persona muy cansona, yo mantengo dando rola y que se haga y que se haga, no sé, de todas maneras me disculpan y soy muy agradecido. A la doctora Deysi, al doctor Miguel, al secretario general, al secretario de Agricultura, que fueron las personas que en esos cuatro años toqué las puertas, el doctor me apoyó, y siempre estuvo atento a colaborar y siempre han estado allí. El doctor Miguel que apenas llega a la administración ha sido una persona muy humana y nos ha colaborado mucho. Al secretario general muchas gracias porque Julio toqué la puerta para una obra de una señora que se le había caído el techo y no me puso a pelo, sino que de una me dijo, está listo, se le va a dar el techo, la señora está muy contenta, la señora muy humilde, muchas gracias. A las que le pedí, gracias a Dios, todas se dieron. Una señora que está muy cerca, está muy agradecida al doctor, porque se le cayó la casa y él nos ha colaborado con diez movimientos dirigentes en tablones. No me queda más que agradecerle todas las obras, creo que fueron de los mejores alcaldes que tuvimos y que en la zona rural fue muy apoyada por él, muchas gracias. A ver, este acto tiene un muy importante significado, ¿por qué? Porque, como bien lo decía don Juanito, cuando llegamos a la administración teníamos unos grandes retos, pero primero había que sanear la casa administrativa y financieramente. No es fácil hacer obras, no es fácil a veces tener los recursos. Hicimos las reformas que había que hacer y arrancamos a planificar el municipio y arrancamos a hacer obras en toda la ciudad, urbana y rural. Pavimentos, 47 pavimentos urbanos, 37 pavimentos rurales. Los principales de los 37 rurales, este en que nos encontramos, Palma Seca, Guanabanal y Juanchito. Aquí nomás son 84 pavimentos, el arreglo de las 118 escuelas, la ciudadela deportiva, la cuarta línea de conducción y además todo lo que prometimos cuando vinimos a gobierno en mi barrio y lo que pudimos hacer. Este callejón que está aquí cerquita, mano izquierda, que está contiguo aquí a este sector. De manera que decía que tiene gran significado, porque la verdad que como las obras se demoraron en hacerse, por lo que les cuento, pues ya estábamos en diciembre, vienen muchas actividades y dijimos, no, pues lo importante es hacer las obras. A un funcionario que yo creo que lo han visto más por acá que a cualquiera que haya Fabio Márquez. Fabio Márquez, pendiente todo el tiempo, de Tablones, del Río, de aquí hasta Combia, de Potrerillo. Y a pesar de que hemos tenido problemas y a pesar de que a veces han habido derrumbes y si han cerrado la carretera, nosotros nos podemos dar por bien servidos con este invierno. Ahí ya ha estado la maquinaria, ahí ya ha estado pendiente a veces dificultades. En este momento de pronto tenemos algunas dificultades cerca a Combia, cerca al puesto de salud. Pero nomás miren las noticias de ustedes a ver cómo estamos. No hemos tenido ni el año pasado ni este año un solo muerto por la ola invernal. ...del barrio Caimitos, mañana a las 3 de la tarde. Y el miércoles estaremos en Juanchito a las 3 de la tarde, también Pai Ventos, y a las 7 de la noche en Alombrado, en el Bosque Municipal y en el Coliseo de Ferias, con artistas invitados a nivel nacional y regional. Proceder a este momento del señor alcalde a hacer el corte respectivo de la cinta. ...invitamos también a Juanito Melo, líder del sector, a doña María Cristina García. ...la presidenta de la Tres, muchísimas gracias. Y ahí se elevan los globos en la prosperidad, en la felicidad, en el cumplimiento de las obras. Los invitamos a que hagamos el recorrido, doctor Napoleón, de este pavimento con el grupo de la comunidad. ...en esta zona y pavimentación. ...o sea, mi obra de escultura como tal, no, no, si... ...el papelano Baraya, ¿de qué se entrega hoy aquí en el Corriñito de Tarcóviles? ...bueno, muy contento y de mucho significado. Esta es la primera obra que entregamos de recursos del crédito. ...un excelente pavimento en el callejón del Jazmín del Corregimiento de Tablones. ...con el señor Juanito Melo, la señora Cristina, Mirian, todos los líderes que han pedido este pavimento. ...y que hace parte de pavimentos importantes como el de Guanabanal, Palmaseca, Juanchito. ...y de 37 pavimentos rurales y 47 urbanos. ...¿qué diámetro tiene esta obra, alcalde? ...bueno, esto tiene como 6 metros de ancho y más o menos 390 metros de largo. ...¿qué pasó con una parte hasta donde llega el pavimento y queda como una muela, como que se divide? ¿Qué pasó allí? ...bueno, todavía pues falta salirnos detalles a esta obra, como son algunas partes de Sardinel. ...y pues también hemos tenido conocimiento y se están dando las gestiones para que, creo que una familia Tafur, dueños de la hacienda del Líbano, no han querido dar el permiso para completar, diga usted, los otros 2 metros, metro y medio de esta parte del pavimento, de la parte final. ...y se va lleno de aplausos, alcalde. Muy agradecida a la comunidad de este sector por el trabajo que se ha realizado y por que usted les ha podido cumplir con estas obras. Yo estoy muy agradecido con Dios porque hemos podido cumplir, a pesar de que ni uno mismo a veces creía, porque eran tantas obras, 118 escuelas, los 5 puestos de salud, los parques, las casetas comunales. ...pero contra viento y marea y con todo el equipo de trabajo muy pendiente y acelerando, haciéndolas bien, porque tampoco por correr para irlas a hacer de mala calidad, por eso algunas, la ciudadela no la vamos a entregar completa, el teatro municipal también quedará faltando, quedan faltando como dos puentes y queda faltando el parque de Rosso, pero que de 400 obras nos queden faltando solo 5, eso es un gran avance.